A observar, evidentemente como digo Toda la semana los amantes del Final Fantasy Estarán preparados Y Rarum Vamos a PC Bunch Vamos a ver, Guetti, vamos a ver que tenemos Van de Malzahar en la partida anterior Creo que no lo hemos tenido baneado No me acuerdo Me suena que no Es que no Había Bunch un poco randado, pero bueno Se va a Malzahar que en la jungla, no se supone que tenían que meterle un hotfix O no se que, porque revienta que te caga Pero eso llegó En teoría en el Final Fantasy anterior ¿A que sí? Sí Pero bueno, mientras tanto Zen Lucian fuera, Guetti Especialmente Lucian ahora mismo un pick En fin, completamente dominante Maokai Que es aquí toda el campeón Y vamos a ver si nos da alguna respuesta Porque Guetti, si te fijas, ahora mismo A Decarri es que tenga un impacto en el juego, hay muy poquitos Lucian Lucian Miss Fortune, un poco más Sí, bueno, Miss Fortune y depende de quien juegue Porque en general Tampoco te creas que No sé Bueno, hay que saber tocarla y esas cosas Pero en fin Un pick bastante, bastante fuerte Sí Pero fíjate, ahí tenemos Ahí hablábamos de Lucian Venga, ahí lo tienes Van de Gragas Y a ver cuál es el último A ver Hombre, tienen tiempo, ¿no? De todas maneras Lógicamente aquí no nos tenemos que guiar Tanto por el ¿Cómo decirlo? No nos tenemos que guiar tanto por Los personajes que se ven más en competición Sino El Target Bang que veamos Efectivamente, Quentin Y fíjate Primer pick Ese Eko Gragas Fuera para Elmo O Elmo Como quieras Kindred también Fuera Kindred y Quentin Que por cierto Muchos decían Está enterrada Se ha encargado el devorador Y es de un pick Ahora mismo Bastante, bastante, bastante Molón Bastante, bastante fuerte Quentin Ah, que lo peta que te caga Ese Trandel Y ese Azir Para Action Neut Yana Y vamos a ver dónde va Ese Trandel Porque es uno de esos Flex pick Puedes jugarlo su Por si quieres Sí, lo que pasa es que Lo estamos viendo Creo que bastante Enfocado a línea de top Lógicamente Sin Maokai Pues sí que pierde Un poquito de Versatilidad ahí Porque le pega Un palizón importante Pero Parece que sí Que lo va a jugar ahora El equipo de Eh, bueno De eso De Gold Souser Bar Veremos dónde Junto a Zir Lissin y Yana Fijados para el bichito Team Y Karim es lo que enseña De momento El compañero Action Neut De momento Vamos a ver No sé, también fíjate en Lissin A un jungla que se resiste a irse Ahí es el G Karim A ver si se confirma Me gustaría Sí, sí Va a ser el G Karim en la jungla Lo va a jugar Elmo Porque tiene ese Fantas mal seleccionado Y también un Lucky porraca Con Lo que viene a ser Un Brown Brown que en fin Contra Contra Miss Fortune Va bastante bien Ya veremos si la tenemos En este partido Tristana Uy, Tristana Y Xerath en medio Xerath Pues sí, Xerath Xerath Contra Brown Trat del G Karim Joder, hay que saber muy bien Lo que se hace Quentin Ahí lo ves Ubar Rarum, hoy es un gran día Aparte de lo que te decía antes ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es domingo Ah, bueno, sí Capítulo de Juego de Tronos Bueno, también, también Mira, Crazy Crazy Rat Con Con Esreal Pero bueno, es lo que esperábamos ¿No? En realidad Todo es muy Todo es bastante Bastante Estándar Ese pick de Esreal Por cierto, también Los chicos del equipo azul Cuenten que han incumplido La norma número uno Sí, de ordenarse Me están retransmitiendo una partida Que es ordenarse No se han ordenado Sí Eso es reportable Instareport Dos tortas A cada uno Es el report Bueno Ahí lo tienes ¿Eh? Como los rosters se han confirmado Hablábamos de que Trander Presumiblemente iba a ser top Ahí está Sí, sí Y hombre Si nos guiamos un poco Por las composiciones A mí el Serath Contra Sirve muy bien Hay que decirlo Escala mejor Entre comillas No es que escale mejor Sino que simplemente Luego va a tener la oportunidad De no sufrir Contra él Y Ahora veremos Tristana que tú decías Que la jugaste ayer Y no te convencía mucho Contra Ezreal Crazy Rat Que tiene a uno de sus mejores personajes Sin ninguna duda Pero esto no hace Ni más ni menos Que confirmar Lo que puede ser Una magnífica partida Lo veremos luego Ahora mismo Ahora mismo Lo vamos a ver Cuéntilo Lo vamos a ver Que nos tienen Preparados ambos equipos Es Agikarim También a mí Ya lo sabes Es un pick de esos que me gusta Y Jan A Dios Cómo odio este personaje El personaje más corta rolles En todo el juego Con sus tornados Y sus monzones Y sus mandangas Contra Agikarim Es un buen pick Pero ya veremos Si Consigue tener algún impacto Sobre todo Ese Serath Que por cierto Va con Fantasman Es Te diría que son los hechizos Que tiene que tener Sí Eso Limpiar barrera Sí Curar incluso Pero bueno Vamos a ver Oye A ver cuál es el plan Porque no tardaremos mucho En saltar a la grieta El invocador Señores Con lo que es El segundo partido Del día de hoy Después tendremos Las semifinales Y después la final Quentin Aún así Por el simple hecho De que estén jugando Los pingüinitos Quentin Ya tienen muchos números De llevarse hasta Go for LOL Probablemente uno de los equipos De más nivel Que corretean por aquí Y ya veremos Si el resto Pueden hacerle frente ¿O no? Sí Hombre Al final Semana a semana Es la guerra De quién puede ganar Al pingüino Si nos queremos Basar un poco En En los resultados Que Bueno Quieras que no son reales ¿No? De semana a semana Ahora lo veremos Les quedan 40 segundos A los dos equipos Para que nosotros Empecemos a verlo Recordemos que ya están jugando Los 3 minutos Obligados del modo espectador Y empezaremos Ni más ni menos Sí No tardaremos nada Ya está casi No sé si estáis viendo A Quentin O estáis viendo La pantalla Pero Quentin En nada 20 segundos Y ya saltaremos A la grieta Del invocador No os engañes Lo que vais a ver No es Tristana Support Ni Xeratha de Carril Ni Xana Medio Aunque Xana Medio O Quentin Y antes lo petaba bastante Todos nos acordamos De Second Incluso llegó a ser Support de Curse Sí, bueno Y duró Ahora completamente desaparecido Y ya ni hace streaming Es que Los jugadores que llegan A competición Rarum O Triunfa No se van a la mierda Comprándome la expresión Por eso nunca veréis A Gosu En la LCS Mira que te gusta Meter leña Con el tema de Gosu No, es que Para la Juega Es mejor que Double Life Sí, sí Mejora de Carril Que ha perdido En League of Legends Ahora Gosu Por cierto El otro día Tuve un accidente De coche ¿En serio? Sí Se jodió bastante bien Pero bueno Ahora ya Poco a poco volverá No, contra eso No puedes hacer tampoco mucho No ¿Qué te voy a decir? Una buena faena Con ti LOL A ver, lo que yo comento De Gosu Es que Aquí parece que Ha inventado el LOL ¿Sabes? El AD Carry este Que sí Que mecánicamente Es muy bueno Correcto Que es un Challenger Como otro cualquiera De AD Carry Pues sí Ahí está Que es el tema Lo que pasa es que Se ha generado Una fanbase Que mérito suyo Ojo, eso es importante Pero parece que Va a hacer más De lo que no ha hecho nunca No sé Creo que eso es un hecho Bueno Estamos en pantalla de carga De momento nos quedan Cristiano FF14 Y NFG Aglaro Por meterse en la partida El resto están al 100% de carga Menos Brown Ahora Ahora va rápido la cosa Ah mira Ha saltado Está un poquito Bugueado esto Rarum ¿Para qué no lo vamos a engañar? Está un poco Está un poco para allá Pero bueno Esperemos que En fin Transcurra el partido Sin problemas Por cierto Todos menos 3 4 Con skin Cuenta Ya nos vamos acercando Poquito a poco Aquello que te comentaba Es que Cuanto más arriba Llegas a la clasificación De la Dominos Go for LOL Normalmente Más skin te enseñas Correcto Es así Es así Es así Cuando tú te acercas A las últimas rondas Rarum tiene su definición Particular De que Llegas a A los equipos Con Rito Points De ganar O quedar top 3 De otras copas Y asegurarse El premio De los Riot Points Y gastarlo en skins Entonces dice Rarum ¿No ves? Cuanto más arriba llegues Más skins te vas a encontrar Eso es Así que Es lo que hay Rarum LOL Bueno pues En teoría ya están todos Ahí estamos Empezamos Empezamos a escuchar El sonido Aún no Ahora De la grieta ¿Se oye o no se oye? Es que es Engañoso esto La pantalla de carga Se queda aquí Luego no vuelve No se A ver Rarum Queda un poquito Ahora Ya está Quitamos el chat Ordenamos a los jugadores Que se ponga bien la cosa Esto está aquí Esto está aquí Esto está bien Y empezamos El equipo El equipo del bichito Team Contra Gold Souther Bar Partida cuartos de final Recordemos que es un mejor de uno Y que ocurra lo que ocurra El que gana es Rarum siempre Porque tiene el swag Incorporado Cuenten Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Acuérdate de ordenar Los campeones Estar ordenados Ya lo he hecho Vale Buen trabajo Porque si no A ver si se nos va a confundir Nuestros queridos espectadores Por cierto Hablando de clientes espectadores Todavía no han cambiado Ni han metido nada Para los dragones Y cuidado Porque Cuenten Podemos tener una primera Una pelea de primera sangre Cuidao Cuidao A ver No Tiers of Sun El es tu Está muerto Primera sangre Que se queda Brown Se la podía haber Intentado dejar A Crazy Rat Pero no ha sido así No ha sido así El ansia Cuenten El ansia de meter Collejas Es lo que puede A esos jugadores De Brown Pero bueno Oye Va a empezar fuertecito El support Se ha repartido La asistencia A primera sangre Entre cuatro Así que tampoco Va a ser muy worth Se compra ya Ese cristal De rubí Así que va a poder Meter un poco más De zapatilla A la línea Si quiere Pero oye Cuenten No te me vas a quejar Dos partidos que hemos tenido Dos partidos con Primera sangre No es la pelea nivel 1 Que todo el mundo quiere De cinco contra cinco Pero no nos quejamos No Ahí está Uy parece que Cuenten tenemos a chavales Que nos gusta dropear De respeto a la maestría Siempre hay que ser un Basililla En parte Va a ser divertido Va a ser divertido Este partido Tengo ganas de ver Si será De Cuenten Ya te digo Que es para mí La gran duda Del partido Con diferencia Vamos No te convence No No me convence Vamos Absolutamente nada Porque como lo está diciendo No te convence nada Además El personaje es poco Castañil Es real Espérate que mire Que win ratio Tiene ahora mismo Es que las estadísticas Tampoco nos sirven de mucho Pero oye Al menos nos dan Un poco de contexto Ahora mismo En la calle central Mira El midlaner Número 31 De 51 El peor midlaner De todos Está Daya Que el campeón Tiene una mierda Con Castillo 36% De win ratio Y Xerath Tiene un 49,97 ¿Pero quién ha dicho Que es el peor midlaner? Nadie Yo he dicho Que es uno de los peores Ah Está en la posición 31 de 51 Bueno Es de los peores Porque está Parte baja de la tabla Si Podría ser peor Pero podría ser peor Si 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 Ahí tenemos Fase de línea Es bastante tranquila Arriba en la top lane Sin más No se van a matar Ni mañana En medio Tampoco deberían matarse Quentin Manteniendo las distancias Los dos Abajo en la bottom lane Tampoco deberían matarse Así que salvo Que aparezcan los junglas Quentin Va a tener un early game Bastante tranquilito No como el de la partida anterior Vamos a tener una de cal Y una de arena Oye Bueno, bueno, bueno Eso no se sabe todavía Ah Ya te lo digo yo Ya veremos Ya veremos Ahí tenemos el salto De micro ace Llegaba también el salto De Brown Crazy Red Que perdió un poquito de vida Con esa granada De Tristana De momento El AD Carry De Golden Perdón De Golden De Gold Souther Bar Dominando Y aquí el El pobre Xerath De momento Malviviendo con Azir Lógicamente al principio Va a sufrir No tiene una gran movilidad Y desde luego Le pones a poner Los soldados En la cara Rarum Que quieras que no Es un handicap Bastante serio Pero Mientras consiga Escalar y farmear Ya Él tendrá su momento De gloria Vamos a ver Oye Quentin Ahora que lo pienso De lo que Yo al menos No he sentido Tu opinión Ni la he oído En ningún sitio Es Tío El Overwatch No he jugado O sea No tengo el juego Básicamente Jugar a fase beta Yo tampoco lo tengo Le metimos caña a la beta ¿Qué quieres que te diga? No sé Es que Voy a ser poco popular Entonces no voy a decirlo De momento En fin CrazyRash Llegaba también el stun Sobre Tristana Llegará la escuda de Braum La granadita CrazyRash Que puede sufrir Al final Te llaman también El prender Por si acaso Creo Bueno No sé si pensaban Que iban a hacer más daño Del que en realidad Hacían Erral y Braum Porque Erral desde luego El League Game No es que sea Una maravilla en el tiempo Y en cuanto al Overwatch Creo Que ha generado Una base muy buena De jugadores Estos primeros días O meses Si quieres llamarlo así Pues la fase beta También lo consiguió Pero que Pretenden Que sea lo que no es A día de hoy ¿Para qué te refieres? A un juego de competición Multimillonario Multiaudiencias Y tal Y a día de hoy Eso no es Overwatch Ah Cuidado eh Quentin Porque vamos Vamos a enfocar A un público muy concreto Por eso te digo Es que Un público mucho más Mucho más familiar Mucho más infantil Hay que ir con cuidado Porque este tipo de juegos A ti y a mí No nos gustan demasiado Que somos unos hardcore Madafacas Claro pero es que Las miras de expansión Que yo le veo Las veo limitadas En muchísimos aspectos Ya lo veremos Pero ya te digo El juego Oye Es surrealista Los números que tiene El sub de raid Está creciendo Pero a la velocidad Del rayo En menos de una semana Se han sacado 30.000 suscriptores El juego Es muy divertido Pero En menos de dos semanas Espera Que te lo voy a decir Con datos Pero muy divertido Pero ya Además que lo puse En Twitter Mira el 26 de mayo Es decir Hace tres días El sub de Overwatch Tenía 265.000 suscriptores Hoy Tiene 295.000 Es decir 30.000 suscriptores En tres días A 10.000 suscriptores Por día Es surrealista El sub de League of Legends Para que os hagáis una idea Tiene 830.000 Que es uno de los más grandes Que hay Es brutal Es unos números Increíbles Y también Yo me estaba fijando En los creadores De contenido De la comunidad Y oye Los vídeos que están subiendo De Overwatch En general Lo están petando bastante Si, si Es un hecho Es un hecho Es un hecho Jackie creo que ha subido Bastantes cosas en su canal También Revenant El que no ha subido Demasiado es Catacroger Jackie está muy viciado Pero es normal Sí Pero bueno Esto evidentemente Va a cuestiones de Punto de vista Veremos donde llega Evidentemente El futuro Es bastante bueno A priori para él Pero Yo te digo lo mismo Creo que Se pretende Que sea lo que no es Además Es algo que yo no sé Por qué En los juegos de Blizzard Pasa con tanta insistencia ¿A qué te refieres? Que normalmente El competitivo No tira demasiado No A que siempre se pretende Que sean juegos De competición masiva De que sean el número uno Y luego nunca llegan a eso Bueno ya lo veremos Yo con el overbatcho Yo lo veo Lo veo posible Bueno Ya lo veremos Pero lo más normal Es que no llegas También te lo digo Sí, sí Totalmente Y que si llega Bueno será Porque al fin y al cabo En fin Ahí tenemos El banqueo Sobreaclaro No, en estrías Joder Tienes visto ¿No? Sí Un poco Y ahí se equivocó Atisana Gastaba el saltito Se han encontrado con Yana Está muerto Kill para Braum Segunda muerte Sí, sí De las dos para él De momento tenemos 2.500 dólares Ventaja para el equipo De Gold Souther Bar Minuto 8 Radum Así que ahora veremos Ahora que hay un cuidado Y esas cosas Quentin Porque oye Esos dos kills Que se ha llevado Braum Al Edreal Le vendrían más que bien Mientras tanto Elmo Que parece que va a tirar A un hábil bastante convencional Con Hecarim Es hábil de Hecarim Tanker 61-66 En cuanto a farm Sherath en medio Ya empieza a stackear Resistencia mágica Mientras tanto La tier Nos está saliendo A diente de Nashor Y me gustan estos chicos Porque están dropeando Disrespect cada vez que pueden Los de Gold Souther Bar Con la maestría Y ya sabes Que eso es una actitud El dropeo Disrespect Es una actitud Una manera de vivir Bueno Yo es que No soy precisamente El tío menos salty Del mundo Así que No, tú eres ultra salty Por eso te digo Yo esas cosas no las Eres más salty Que el Mediterráneo Ala, ala, ala Tampoco hace falta exagerar Eres ultra salty Cuentillo Ay, cuidado de ese Brown A ver Llegaba La Q sobre Tears of Sun El ulti de Brown Es bueno Yana recibe el cuarto golpe El ulti de Real Y kill Que se van a llevar Brown Como rapiñía el tío ¿Eh? Hombre, cuento ir al burto Y al pillaje A ver, Tristana Con Don Tetox Sí, pues Tristana Que intentaba Y engorilarse Parecía A ver, aquí tenemos Aglaro Que se puede ir a por Echo Se flasera Lo mata Bueno A ver, a ver No hay dropeo de maestría Queremos ver dropeo Disrespecto Li-Sin Li-Sin El salto al guard Aglaro La patada Y muerto O no Pero no Li-Sin Uy, eso no puede ser Pero bueno Coña, esa parte Ese Hecarim Quentin 1-0-1 Hay 1-0-2 Es un problema Ya sabes lo mucho Que lo peta Hecarim Especialmente el late Empieza bien 48 bichos Además se ha encargado Al jungla rival Lo cual le pone Por delante De una manera muy clara Muy difícil Convacar La situación de Micro Ace Salvo que él Failé de alguna manera 1-0-2 27 A 50 Está difícil El panorama Gema avivadora Para Aglaro Tendrá pronto Ese rostro espiritual Pero bueno Vamos a ver Cómo avanza el panorama Y fíjate Enermo Ha metido una espada Larga ahí No sé yo Qué encantamiento Se va a hacer En teoría Es la mole de ceniza Pero claro Hombre Mole de ceniza Y luego ya veremos Trinidad quizá Capa de fuego Algo de ese sentido Yo creo Pero bueno Cuidado que está ahí Está ahí Gekarim Tiene ultimate Puede intentar meterse A robar Este dragón Puede ser un juego Van a pelearlo Van a pelearlo Lo están peleando Llegaba el ulti En Istana Madre Vaya frenjip En la que se salva En la que se salva Pero es un doble kill Para Cid Remata Trandrash 3x0 Para el equipo De Gold Souther Par 5.000 de oro Y el dragón Que se van a hacer ellos Dragón de tierra Para Rarum Hacer más rápido Los objetivos Tanto moslos Como torres Edificios O llámalo Como quieras Construcciones Si Construcciones Edificios Hostia Quentin Y esto es una faena Esto es uno de esos plays Que te tiltean a saco Tenías el dragón Te lo estabas haciendo Ha aparecido Todo el equipo rival Y te han matado a saco Teleport de Aglaro También el wombo combo De ultimis Era muy bueno Elm Se ha tirado justo En el momento preciso Que aparecería Action Newt Con Su ultimate Y les han hecho Wombo bombo Bastante Bastante guapo Esto va a ser también Torre de bot 3-0-1 También Un lucky por Raka 2-0-2 Action Newt Y este tránsito El 2-0-4 Todos pillando a saco Excepto el Real Una faena La dura vida De la de carry Quentin Es la temporada De los de carries Eso es lo que dicen Mira, mira Además les están ratilleando Todo el farm que pueden Y Tristana no debería acercarse Mucho Está ahí también Micro ace Pero no sé yo Si los ganarían Una 3 contra 3 Quentin Se rompe bastante El partido 7 cash De diferencia Minuto 12 0-8 Esto tiene Muy mala pinta Buena pinta No tiene No Pero Luego ya Se sabrá Como puede haber Oportunidades Aquí micro ace Que se hacían Los picuchillos Mira JDSG De Ah no Perdón JDSG Basta Claro Contra un azir Que lleva 30 minions 120 minions En 13 minutos Que es un farmeo Muy 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 bueno Evidentemente Y aquí tenemos ¿No? Como ahora va a recibir Su puffito azul Acción Newt Y ahora Deshace en el cambio Para tirar top Venía Brown Viene Ezreal Ezreal que se acerca ya Con esa bota de cooldown Parece que va a dejar El guantelete Para acabarlo En un momentito ¿Cree que la movilidad Es importante? Puede ser una buena solución Y micro ace Que viene la parte de abajo Pero no hay nada Para él Ahí vemos Empujón de Karim Llegaba también Un poquito de daño El ulti Y pillaba al alisín Se mete así La patada El soldado Se lo quiere preparar No, no, no Aquí se han engorilado Un poquito Vamos Rarum No sé cómo lo ves tú Pero se han engorilado En mi opinión Se ha venido arriba Se ha venido arriba Pero bueno Oye tal y como está La partida Tal y como está La situación Bueno, por qué no Oye, métele caña A ver si suena la flota Y cuidado Porque vamos a ver Qué pasa con Cristian Que se está Se está viniendo Bastante arriba Un lucky porraca Que pillaba un buen tanto Y cuidado Es diveable Es diveable Quentin Métele caña Y ahí el ultideco Se mete abajo Torre viene Muel empujón Es bueno Se puede morir ¿A qué parece hacer? Y kill para Action Sí, sí Muy bien compenetrados Quentin Juegan como equipo Cuando aparece uno Aparecen todos detrás Muy bien jugado Le han hecho una buena faena Cristian Esto va a ser Torre de top Mientras tanto Tristana presionando En medio Es el problema De ir todos A la misma línea Trándel abajo Haciéndole un hijo Pronto a la torre Todavía no lo ha tocado Trándel que cuente Si te fijas Es full tanque Hay muy pocos Trándels Que jueguen Con ese estilo ¿Con el estilo de qué? Joder pues De no hacerte nada Un poco agresivo Directamente al rostro espiritual A ver Hay daño mágico Y estaba jugando Contra Contra un eco Pero hostia Rostro espiritual Completo De buenas a primeras Yo creo que es Pedir Pedir bastante En mi opinión Debería haber metido Algún tipo de objeto Aunque sea una capa De fuego solar Algo que meta Un poco de quemado Porque si no Trándel es un poco Lentillo Pusheando Con la W Hombre Si tienes la ira Lógicamente ganas Muchísimo más daño Pero Ay Tristanita Porque la habían pillado Les hagan el flash Ulti de Yana Que venía con premio Y vienen tanto Brown como Azir Por otro lado Saltaba Cristiano Le pillan a él De hecho El resto quería tirar Al medio Y era que se daba La vuelta Directamente Crazy Rat Que iba por la torre A ver que salta El Ulti de Xera En la patada Se ha equivocado Micro Ace Te vas a morir Kill para Crazy Rat Que por fin consigue Su primera muerte De la partida Pues Rarum Se van a por la torre Individuor Quizá ¿O no? ¿Dónde va Azkano? Perdona Azkano Aglaro Me he liao Y a la bot Vamos a ver Pero si Me están En fin Es uno boleando A Sago Wenden Hemos visto una paliza Antes Esta no está siendo Tan paliza Como la anterior Pero está siendo Bastante Bastante palicilla Torre Botlane De Tier 2 Ya vuelven Los europeos Respect con maestría Me encanta Y ahora agua Quentin 3-0-3 Es decir Próximo dragón En menos de un minuto Espérate que te voy a mirar Qué tipo de dragón es Recordar que el primer dragón Que se llevaba En el equipo de Gol Sauser Val Era de tierra Quentin Este es de fuego El siguiente es de fuego Dragón importantísimo Especialmente para personajes Como Hecarim Y sí Hecarim también se beneficia Del poder de habilidad Aunque evidentemente Quentin Desde que cambiaron la trinidad De poder de habilidad De Hecarim A Inma bien poco Así que sí No tiene mucho sentido Pero bueno El que también mete un poco De poder de habilidad O metía un poco también De poder de habilidad Era S Es real Pero otra vez Desde que tocaron El brillo Quentin Se acabó el poder de habilidad Para este tipo de campeones Una pena No Bueno Un poco te voy a decir Pero bueno A ver A ver Que ocurre En los próximos minutos Porque quieren conseguir Este dragón Recordamos que el primero Era de tierra A ver Este segundo La ulti es Esa es la primera ulti Que tiran todo el partido ¿No? No la segunda Que yo recuerdo Tiraba una bajo torre Ay 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 Qué maravito tiene esto Este dragón infernal Veremos quién lo consigue De momento ese Karim y la pelea el ulti pillaba a Ristana tenía que utilizar el salto podían pillar incluso a Xera tenía que utilizar el Phantasmal el slow sobre el compañero Eko se mete a por action New llega al stun se puede morir a Zir pero aparecía Trander se mete a Zir también se lleva el primer kill Crazy Run le mata doble kill para Zir van ahora por Xera se muere ese kill es para Trander 4 por 0 solo queda el compañero Micro Ace el ulti de Trander le salto al ward rapidísimo pero Rarum la opción de pusear medio está ahí 13.000 de margen en camino y de momento Goldsauce Bar ganando clarísimamente esta partida más que claro de hecho ahí está esto va a ser completamente GG muy muy difícil tiran esa torre pueden hacer la rotación al top para maximizar esa cantidad de oro que van a sacar de este play en fin 13.300 de diferencia en el marcador de oro no les va a dar tiempo porque está ahí Tristana intentando poner un poco de orden no es que es eso Quentin Tristana tío a mí me cuesta un huevo jugarla no es que no tiene daño tío no tiene daño comparado con otros a de Carrick no tiene daño yo no sé no sé yo no lo veo tan negro o sea a ver comparado con Lucia ninguna de Carrick tiene daño a día de hoy pero no sé en fin Microexe que ya puede correr el cuarto golpe kill para Crazy Raz esto otra para Ed Real a ver que es un 4 contra 4 salta habrá un primer golpe sobre Tristana el segundo buscaba el mordisquito no llegaba después el flash el cambio a Tier South Sun se acerca la pasiva vaya Surima Saffer el ulti de Erra se queda en el limbo kill para Claro Eco se lleva de Karim pero ese kill es para Zir solo queda Cristiano salta a Ed Real le quieren forzar el ulti veremos si hace falta o no disparo místico se da la vuelta claro que sigue le va a mandar a la torre el ulti para volver pero es donde está en la cara y lo va a matar kill para Crazy Raz 18-1 así pimpeando easy una buena una buena paliza llega al minuto 20 ya te digo yo que es muy raro que haya Surrenders especialmente cuando la partida está siendo retransmitida así que Quentin van a intentarlo hasta el final quien sabe hemos visto comebacks más brutales en este streaming aunque va a ser en fin insisto muy difícil darle la vuelta a esto Crazy Raz con esas 14 participaciones 4 asesinatos 10 asistencias en 14 como os comentaba de los 18 kills ya tiene ese guantelete Karim que pronto tendrá la trinidad somete mucho aguanta mucho también el relays completado ya para Tir 6-0-7 13 participaciones Quentin hay un guantelete helado para Aglaro y ahora cuidado este eco ay, 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 ay esto puede ser Nashor Quentin lo gangbang gangbang pues le pillaban se mu... oh dios kill para tir lo tenían ahí estompe total señor rapapolvos lo que se ha llevado esa torre a un tercio de vida y se mete elmo el ultider al dios que tortazo se lleva el kill sorellana van ahora por el xeral lo van a matar ese kill es para elmo y crazy rat está tocado se hace el kill tristana pero muere doble kill para Karim es un 4 por 1 y ahora sí que sigue por el inhibidor de medio digo yo sí está completamente abierto Quentin así que lo único que hay que hacer es ir y llevárselo bastante bastante simple sin ningún problema se cepilla en ese inhibidor Quentin están haciendo también la rotación a la botlane hay una oleada de subtítulos importante los brillos se agradecen de cara a vaciar torres esta torre que la limpian sin problemas sí apenas que crazy rat no esté pero esto va a ser doble inhibidor por mucho que ese esfuerzo de cristiano pues puede irse también al pozo consigue inhibidor elmo que corre pero ahí está a Zid pegando el último parte de eco se salva donde va Tristana se puede liar a Zid buscado el Zulima Saffel no hacía falta solo consigue con el soldado matar ahora sí que utiliza Zulima Saffel manda a Tristana donde todo cae kill para Claro puede morir a Zid y lo hace kill para Xerath y estos dos contra tres se va por Yana donde va Claro le pone el pilar a Trandel le da igual todo se va ahora por Micro Ace Rarun que se los hace la pata de Lee Sin se meten en la base se lo hace y se va a Claro a Claro que busca el doble doble aquí con el bordisco la madre que me parió con el troll qué rabia da eso QuentinLol vaya tela dropeando un lucky por Raka buen disrespect con la maestría ese destello continuó y otra vez dropeo disrespect con maestría me encanta Crazy Rat pushando arriba y ahora sí que en Claro se va a tener que ir aparece con Quentin y se lo quieren cepillar se lo quieren cepillar hay mucho haterino ese está muerto Mana no tiene Rarun así que kill para Cristiano ahí está les ha costado pero han conseguido QuentinLol mientras tanto Israel está haciendo el boquete de arriba 5-1-2 pronto tendrá esa hoja del re arruinado sigue presionando fin infinito ya completado para Tristana pero sigue estando muy muy por detrás ella y su equipo próximo dragón será de viento el dragón más meh de todos 8% del dragón infernal brutal el dragón de nube no de viento de nube Quentin hay que ser especiales hay que poner el nombre especial a las cosas y bueno esa de ahí era Tristana no he visto que ha pasado doble kill de R es lo que ha pasado raro ha dado papito el bueno cuidado pues aparece otra pelea esta vez bajo torre inhibidor puede ser el tercero mira a Trundel le da igual va con la cachiporra Cristiano cae kill para Elmo Trundel lleva todo ese rato ahí la mitad de la vida ahí se lleva el kill del compañero seraz tanto que consigue Asion Newt y ahora sí que sí se acabó se acabó lo que se daba Quentin LOL liquidan las torres liquidan la partida directamente sin problemas y un poco de irrespecto aquí vacilando también tropeo de magestrías que no falte de nada se tiran a por Tristana y esto va a ser partida Quentin GG easy game easy life pasan a semifinales bueno Rarum ahí lo teníamos nosotros a ver un segundo ya ya está la he liado ahora estamos de vuelta nosotros os recordamos chicos que aparte de estas dos rondas de Domino's Go for Law que nos quedan de hoy de esta edición y que os podéis apuntar a la siguiente también tenéis la opción de poder haceros con las tarifas canguro de la fibra de Arrange recordamos que hay 300 megas simétricos y con esta tarifa canguro que os comento pagáis durante los tres primeros meses los 50 megas o mejor dicho una tarifa de 50 megas se acerca la Eurocopa se acerca también con esa competición de Orange Sponsor Jucap tenéis los banners debajo del streaming para poder echarle un vistazo y si os interesa apuntaros inscribiros o contratar la fibra nosotros vamos a parar unos minutos vamos a estar no sé hasta que encontremos partida y cuando ahora tengamos volveremos semifinales territorio pingüinil como digo yo Rarum nos vamos aarum